que lo que me faltaba es bautismo en Espíritu Santo. Digo, por eso no tengo poder, por eso no tengo poder, ¿me entiende? Sabía que algo me falta, que no me puedo lanzar. Pero después de ver a usted, su programa, sus liberaciones, que como le dije antes, yo nunca escuché de usted. Yo no sé cómo llegué a su página, no lo sé. Yo no le busqué a usted, no sé cómo llegué. Pero sin embargo, después de ver, se me aclaró panorama, se me, ¿cómo digo? Tuve claridad y tuve que tengo lo que me faltaba. A pesar que sigo, no sé qué era. A mí me faltaba que, por eso yo no lo podía hacer en forma efectiva. Y tenía miedo también, enemigo. Yo tenía miedo al demonio. Y después de esto, ¿por qué perdí este miedo? ¿Sí? Entonces, sí, y yo pienso que muchísima gente cristiana, mayoría está oprimida, mayoría tiene este problema, pero nadie lo quiere reconocer. Los pastores no lo quieren reconocer. Preguntan, ¿sí se sienten libres? Y todos dicen, jurá, jurá, estamos libres, ¿sí o no? Y cantamos una canción bonita de libertad. Pero gente tiene gravísimos problemas, gravísimos, vive con esto y no puede avanzar. Amén, amén. Pero, bueno, entonces, ya empecé a grabar lo que estaba diciendo usted ahora, ¿ok? Ya empecé a grabar lo que. Está bien. Entonces, denle un saludo ahora a la gente del grupo, que ya usted a partir de ahora en este momento ya la voy a... ¿Cómo se llama el grupo? Buena pregunta. ¿Cómo se llama? Cristo Libera. Bueno, que sí. Grupo Cristo Libera, sí. Libres en Cristo Libera. Ya, ¿ya puedo hablar? Sí, díganme un mensaje a esa gente, sí, por favor. Bueno, buenos días a todos del grupo Cristo Libera. Pienso que estamos un grupo, estamos un momento muy adecuado. Esto es una obra de Dios y esta obra de Dios va a salir adelante. Hay muchísima gente que nos necesita. Vamos a estar muy útiles y realmente estoy feliz que este ministerio, a través del hermano que creó este ministerio, está saliendo adelante. Va a salir adelante y, bueno, contamos con bendición de Dios y con la protección de Dios porque es un ministerio difícil, pero Dios nos va a proteger, nuestras familias, nuestra descendencia y nuestras finanzas. Gracias. Amén. Gracias. ¿La hermana es de origen...? Yo soy polaca, pero vivo en Ecuador, en Riobamba, Ecuador. Correcto. Polaca. Sí, polaca. Ok, bueno. Ya hay una persona en Ecuador ya encargada de Ministerio de Liberación, hermana. ¿Primera? ¿Soy primera? Sí, primera, primera de Liberación, sí. ¡Bravo! ¡Soy privicia! Sí, sí, sí. La primera persona que entra al grupo de Ecuador, hermana. Gracias. Así que, hermana, bueno. Gracias por todo, Pastor. Gracias, Dios. Gracias. Ah, mi hermana. Bueno, saludo a todos ustedes, hermanos. Ahí están presentadas mi hermana. Gracias. Gracias.